Hola, hola, buenas tardes. Y aquí estoy enseñando todo lo desastre que hay en el patio. Y mis traviesitos acá abajo. Estaba jugando ahorita. Así es como siempre está, ¿verdad? Tengo la palmerita. Voy a poner agüita. Esa maceta también está bien seca toda. Ahí está, miren. Ahí está el patio. Voy a empezar a limpiarlo. Quiero compartirles, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí, miren, está nubladito el día. Bien nublado. Está bien bonito para que quiera llover. Es ahora día de Pascua. Y ya después le voy a dar allá en el jardín. Aquel chiquito de puras macetitas que tengo ahí. Pero aquí, miren, necesita una limpieza. Ya había limpiado la mesa, pero antes, ¿verdad? Pero no sé, llena de... Le voy a poner el hule y lo tengo ya listo. Y tengo arriba la de esa porque los gatitos me las... Ya están limpias. Ya para meterlas para adentro. Y así, a ver cómo está el desastre. Y el mucho polvo también. Llorito. Miren, lorito. Opa. Y hayan comido ahorita. Bueno, ahorita empezamos. Buenas tardes. ¿Cómo están todas? Feliz día de Pascua. Aquí empezamos, miren. Este, una tarde muy nublada. Y mañana que empezó bien nubladito. Y ahorita, este... Me hicieron, les acate ya enfrente. Ahorita lo vamos a hacer acá atrás. Bueno, más bien mi hijo y mi esposo están enfrente haciendo. Y acá ahorita lo va a hacer mi hijo. Así. Y ya está bien bonito, miren. Salió bien bonito. Me sirvió bastante la lluvia. Nos manda a Dios. Es bien hermoso. Se pone bien bonito, bien verde. Así, así amaneció. Así, nubladito. Así, bien nubladito. Esta la gente está en sus casas, ¿verdad? También. Como es Pascua, ¿verdad? Se escucha allá. Están como asando la familia. Así, así es como está todo. Feliz día de Pascua a todos. Todas las familias. Bueno, empezamos ahorita. Les comparto. Mi norito y Garfield. A ver si me dejan hacer... Ahí, miren. Ahí, miren. El quehacercito. Ahorita. Está secando estar abajo, ¿verdad, papi? Híjole. Miren, el Garfield. El Garfield. Los ojos bien chulos que tiene. Miren qué chulos. Ojos de miel. Ojos de miel. Y este bien chulos, bien verdes. Sí, sí, sí. Ahí, ojo. Son los que les canté. Estaban afuera, ¿verdad? Estaban de bien chiquitos, ¿verdad? Acá los de enfrente no se dejan. Pero sí les tengo el garage abierto. Para que se meta, ¿verdad? Y así. Bueno, ahorita empezamos. A darle un poquito de alegría y vida. Bueno. Gracias.